Acá les traigo como están, espero que estén todos bien, yo agradecido por todas las suscripciones que hemos sumado en este último tiempo, por todos los mensajes de apoyo hacia el canal, gracias, muchas gracias, la verdad se los agradezco a todos aquellos que se han suscrito al canal. Simplemente mostramos algunos trabajos para mostrar como hacemos las letras, en este caso 100% acrílico, vamos con esta letra, obviamente desde la parte de atrás, algo que quiero aclarar antes de pasar el video, hay muchos videos en internet de otros países, yo estoy en Argentina, hay otros países como no se si son países árabes, la verdad que no se bien de donde son, que muestran, están muy buenos los videos como están mostrando como hacen las letras, la verdad que lo hacen súper fácil pero ya les aclaro que el material es totalmente diferente, si es acrílico pero es otra composición de acrílico, primeramente acá lo que yo estoy trabajando, lo que nosotros tenemos disponible por ejemplo acá en Argentina es acrílico que tiene un aspecto más vidriado, es mucho más duro, yo cuando caliento esta pieza se empieza a deformar, no es fácil mantenerla y dejarla otra vez plana, a diferencia de los que se ven en internet que queda un plástico blandito que lo manipulan fácilmente y queda recto, por eso me di cuenta que no es lo mismo el grosor, en este caso acá en Argentina por ejemplo lo que es color, lo más fino que viene es 2,4, 2,4 es lo más fino que viene 2,4 milímetros en color y blanco 2 milímetros, yo veo por ahí los videos, debe tener un milímetro, ¿por qué yo lo veo que tiene un milímetro? porque ellos por ejemplo tienen una faja de esta y quieren cortar un pedacito para acá, ya voy a compartir el video que lo tengo, hacen una rayita, apenas y quiebran, eso acá no hay forma de hacer eso con este acrílico, este acrílico lo tienes que marcarle varias veces, por lo menos llegar a un tercio, un tercio de profundidad en la medida de la placa con la ranura para que cuando lo quiebres el corte sea parejo, porque si vos le haces apenas una rayita no alcanza a eso marcar bien el corte y no queda recto, así que evidentemente es otro material, si es acrílico obviamente, pero es otra composición, ya sea por la marca que es, por un montón de aspectos, este es mucho más difícil de trabajar, si yo les voy a mostrar, como en este caso yo lo hago, acá voy con el videito que les mostraba yo, que les decía, según mi apreciación, eso es el segundo que puedo apreciar por el video, hay una, hay una diferencia, ya veo desde el protector que tiene, que es mucho diferente, pero bueno, eso puede ser simplemente cuestión de marca, aquí lo que yo consigo en Córdoba, Argentina, es diferente, mira como voy a cortar ahora, y me sigo porque es muy, muy sencillo, o sea, es una rayita y una marca apenas, acá no, acá tengo que pasar varias veces el protector de arrastre para que deje un surco bien marcado y después cortar, ahora, si da una marca muy suavecita, el corto se puede ir para cualquier lado, no quedas recto, esta gente no sé de dónde se ve, de qué país se ve, la verdad, el sonido que hace aún, cuando quiebra, es muy, muy, un sonido más plástico y es diferente, bueno, el punto, esta es mi apreciación, en lo que yo sé, si no sé qué opinan ustedes, si pueden opinar, si lo conocen, si en su país, como el que vemos en el video, como el que yo tengo acá, lo que está usando ahí para pegar es cloroformo, él en el video también dice que es cloroformo, aún el acrílico acá también cuando lo pego con cloroformo, no es que empiece a actuar instantáneamente, empieza a actuar pero para dejarlo así fijo como le dejó a él, tenés que sostenerlo por lo menos unos minutos, unos, dos minutos y después ya la pieza empieza a secar, si la mueves en los primeros 4 o 5 minutos se te despega, pero él ahí veis que se tire y automáticamente se queda, significa que por eso lo veo yo que es más blando el material, aún así por eso el cloroformo ha actuado mucho más rápido, pero bueno, es lo que yo les decía, según un buen punto, mi apreciación de que hay algunos materiales diferentes, ya sea por la marca o los países, van a saber, pero bueno, volvemos al video donde sigo, yo acá podría, yo acá en este, en este caso la F, yo podría cortar este pedacito, este de acá, este de acá, e ir sumando todo, solamente que yo debilito mucho la letra, debilito mucho la letra porque yo tengo que hacer uniones, pegadas y todo eso, pero bueno, de todas formas queda bien, pero lo que voy a hacer ahora va a ser directamente moldear, por lo menos los rectos, ok, yo hice el primero, voy a ir con el segundo, y lo que hago es alineo, voy a alinear, no voy a marcar acá en el filo, no voy a marcar justo en la punta, voy a marcar 2 milímetros hacia adentro, donde yo tengo que calentar, ya esto lo he explicado en otros videos, para que cuando yo doy vuelta, no me quede afuera de la línea esta, sino que me quede pisando adentro, si yo lo hago bien el filo, cuando doblo, me va a quedar afuera, entonces yo lo corro en este caso, a ojo, no 2 milímetros, 2 milímetros hacia adentro, tengo el calentadorcito, que ya he mostrado más o menos como es, lo que hago es una línea recta, bien para ver la línea, y que no me quede cruzado la, en este caso como lo estoy moldeando acá, afuera, porque yo podría pegar acá, presentar aquí, e ir doblando, en este caso quiero hacer de esta manera, para mostrarles, así que bueno, vuelvo a agradecer a aquellos que se han, suscrito al canal, aquellos que se han sumado, a esto que es, mostrar como hacemos este tipo de trabajos, quizás ahí en tu ciudad, en tu país, no tenés exactamente lo mismo, pero viendo, algo que hacemos acá, te puede dar la idea, de lo que podés hacer, ya he mostrado bien, que el pegamento que uso es, en este caso, el cianoacrilato, aquí lo vendemos con la marca ciano, de anaeróbicos, en Argentina, el CB1, y utilizo también yo, el activador de ciano, esto me ayuda a que, la soldadura, sea mucho más rápida, seque, y no tenga, chorreaduras de material, de pegamento, y pueda seguir manipulando, la letra fácilmente, entonces acá yo ya tengo, el doblez, lo presento sobre la letra, para asegurarme, que la medida esté bien, esto prácticamente, es lo que yo le decía, este material, es diferente, a lo que se ven en internet, o en algunos otros países, acá son gruesos, por así decirlo, y te cuesta manipularlos, doblarlos, y no es alto impacto, porque yo ya he probado, hacer letras con alto impacto, del material alto impacto, y no es lo mismo, es más plástico, y al interperio no sirve, porque se amarillenta, pierde el color, pero bueno, ya me dispuse, a comprar un poco de material, y hacer algunas pruebas, a ver que se le puede hacer, para tener mayor, acá en este caso, que yo voy a doblar, como le podría decir, yo que acá doble, hacia adentro, bueno acá voy a doblar, hacia afuera, acá si marco en el vértice, en el ángulo preciso, marco el ángulo preciso, donde voy a calentar, porque ahí ya cuando doble, me va a quedar, hacia adentro, siempre usar la escuadra, para hacer la marca, para que, porque si se te cruzan, unos milímetros así, ya se complica mucho, al almuerzo la letra, no te queda, te queda desviada la letra, te queda mal, entonces ahí calentamos, directamente apoyo, obviamente que con otro tipo, de calentador plano, donde tengo una resistencia, también lo podría hacer, solamente que esté cómodo, porque lo levanto, lo manipulo, y lo muevo con la mano, lo que puedo hacer, también es darle vuelta, y apoyar de este otro lado, para ayudarle, porque si no lo caliento bien, se puede rajar el acrílico, por lo menos, este acrílico, si no está bien caliente, cuando yo doblo, se raja, como si fuera barro, resecado, por así decirlo, se quiebra, se raja, vamos a ir viendo, ya tengo la primera parte, voy a hacer lo mismo, todo este sector, hasta que llegue acá, y vamos a ver la parte de la curva, bueno, acá, volvimos, ya tengo, terminado este sector, esta parte ya está lista, vamos a hacer, este pedacito de aquí, la recta, y las dos curvas, con la parte recta, después vamos a pegarlo, lo que vamos a hacer, yo uso este tipo de cintas, si no, puedes usar una, viol, una soguita, cualquier cosa que, me sirva para tomar medidas, esta está buena, porque tengo todos los centímetros, entonces voy a medir, cuánto tengo de, la longitud de las curvas, acá tengo 7, 32 centímetros, entonces aquí en la faja, voy a medir los 32 centímetros, los tengo marcados, y voy a cortarlo, acá les voy a mostrar, cómo corto con el puter, seguramente ustedes ya lo conocen, el arrastre, bien de mi esquina, usando la regla, tengo que marcarlo varias veces, porque si lo marco una, o dos nomás, lo que va a pasar, es que puedo correr riesgo, de que cuando quiebre, cuando quiebre, en la esquina, o las cosas, no sea prolijo, entonces le hago fuerza, y corto, y el corte es, bastante, prolijo, pero con una sola pasadita, como he visto en algunos otros videos, no, este por lo menos, no, yo ya he intentado, y no, tengo problemas, entonces, bueno, acá tengo la tira de, de 32, entonces, esta primera curva que me di, era 7 centímetros, voy a marcar los 7, tengo los 7, tengo los 7 por ahí, acá tengo, 6 centímetros, 6 centímetros, 2 centímetros, de las 6 bueno ahí tengo vamos a hacer un zoom a ver si trabajamos ahí bueno vamos a tratar de vamos a doblar acá para hacerlo el ángulo este todo doblece y después curvamos con el motor de calor ahí estoy apoyando sobre la línea que marqué arriba del calentador que tengo para poder doblar esa parte recién acabo de enchufar hace un ratito el calentador así que ya está, ya agarró también la temperatura de a poco uno va sintiendo va trabajando y voy a girar otra vuelta y voy a girar otra vuelta y acá voy a doblar con una inclinación un poquito hacia adentro para que después yo haga fuerza por allá por la cabeza que sube para atrás para arriba bueno una vez que tengo ahí corro la raya que marqué hace un rato dónde está voy a marcar de nuevo por las dudas voy a marcar dos centímetros hacia adentro bueno pero ya se por favor luego a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí tenemos un poquito de agua con alcohol para que me enfieras rápido por la parte acá eso que usé ahí es agua con alcohol para bajar un poquito la temperatura rápido yo tengo esta parte lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las curvas siempre las curvas es lo más difícil que hay, es lo más complicado, por lo menos en este material como les digo es muy duro muy rígido lo caliento se ablanda bien pero automáticamente y no más no tengo muy mucho tiempo de trabajo hasta que endurezca y si no quedó el calentado parejo no está bien calentado bien parejito se va a deformar, entonces bueno ahí está el desafío de vamos a tratar de calentar sin calentar la unión acá para que no se nos vuelva ahí se me preguntan si está al máximo la pistola de calor ahí se me preguntan si está al máximo la pistola de calor yo me hago estos de acrílico para poder sostenerlos sin quemarme ahí se enfría un poquito y les muestro ah y y y a ver si se aprecia bien bastante aceptable vamos con la otra acá la parte superior ya está soldada o pegada recuerden que usé ciano con el activador de ciano ahora vamos por la parte de abajo que habíamos hecho vamos con el activador de ciano vamos con el activador de ciano vamos con el activador de ciano esto se espolvorea muy poco si yo, mira acá tengo una muestra para que vean acá está la soldadura bien o sea el ciano ha endurecido ha hecho una costra acá le eché como tiene que ser y acá a propósito le eché mucho así de golpe un chorro y mire como hace una costra blanca seca y endurece y no tendría mayor efecto pero lo ideal siempre es echarle lejos ahora lo único que me falta acá es sellar acá y llevarlo a la posición donde va pegarle ahí pegarla acá y esta letra queda lista el protector generalmente no se lo saco hasta que no coloco la letra se lo dejo pegado el día de la instalación el día que voy a colocar la letra en local o lo que sea recién le saco el protector por los dedos lo mismo se limpia acá los bordes fíjese que se lo tengo que sacar porque está cayendo mucho pero si yo le paso un poco de agua con alcohol queda nuevamente impecable limpio más que nada la grasitud de los dedos y todo eso pero bueno ahí quedó espero les haya gustado me regalan un me gusta una suscripción la verdad que se los voy a agradecer estoy súper pero súper contento muchos de los que están siguiendo el canal y viendo los videos saben que yo empecé hace antes de la cuarentena de la pandemia empecé con estos videitos y durante la cuarentena perdí la cuenta y la verdad que fue una sorpresa muy grande cuando recuperé la cuenta porque de 5 o 6 suscriptores que tenía ahora tenemos 500 y pico suscriptores y la verdad que si me das una mano compartiendo los videos o dándole una suscripción me das una mano si y seguimos creciendo todos nos damos una mano siempre gracias a todos los que dejan comentarios gracias a todos aquellos que de una forma u otra aportan para que entre todos podamos acá los saludo a ver gracias por gracias por siempre estar colaborar con algún algún comentario la verdad que bueno esta es la manera en la que yo hago ya voy a mostrar otra técnica que tengo para para hacer los centros la verdad que las curvas en lo que es acrílico siempre es bastante bueno por lo menos para mi siempre se me ha hecho difícil en el sentido de que no tengo una no tengo una plantilla nada para soportar hacerlo al aire libre como hice esta ustedes vieron recién pero tengo ahí una otra forma de hacer los círculos que está buena ya se los voy a mostrar en un próximo video bueno acá les voy a les voy a mostrar este es el resultado final de la letra ya prendida y les voy a mostrar como hago la contraletra la parte de atrás con los led así que ya terminamos ahí les paso la última parte del video gracias por suscribirse gracias por los comentarios los me gusta acá les dejo la última parte bueno ya está la ya está la letra terminada ahora vamos a hacer la contraletra si vamos a usar un pedazo de Sintra PVC esfumado bueno lo que vamos a hacer lo vamos a presentar arriba de una placa de PVC lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a marcar con un lápiz vamos a marcar todo el contorno con el lápiz tratando de que vaya siempre bien bien hacia adentro el eje y tenemos que marcar la letra con trincheta cúter vamos a cortar vamos a alzada es muy fácil con trincheta es bastante fácil cortarlo hay que ir con una pasada, dos o tres, pero se corta imagina lo que he trabajado, lo granito que es lo bueno es de material, que se puede, no, tenía por ahí una lista por ejemplo si yo necesito emparejar algo emparejo, se encuentra acá que es redondito si, entonces bueno, ahora que ya tengo la letra que es la contraletra voy a usar en una tirita, una faja de, en este caso tiene un centímetro y medio uno y medio, quince milímetros con la que voy a hacerle cuerpo, si entonces voy a tratar de arrancar de un lugar donde yo pueda ir trabajando cómodamente voy a arrancar lo que se voy a hacer, no se si se alcanza a ver no voy a ir al filo, al borde acá porque yo necesito que me calce entonces me voy a ir unos tres milímetros y medio, cuatro milímetros hacia adentro si hacia adentro la letra, dejando ahí para que pise cuando yo coloque la letra acá la aguja si se tapó un poco lo que hago es corto y ya, tengo el listo esto pega automáticamente voy acá donde ya puedo doblar caliento lo que voy a hacer lo que hago, voy a ir a luego vamos a ver vamos a ver ya hasta estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible para que el vidrio no se haga tan largo pero uno se toma siempre su tiempo para que esto quede bien más prolijito aunque no está quedando mal siempre hay que tratar de ir lo más rápido posible si uno tiene dudas de la medida corta un pedacito y lo voy sentando para ver si va bien realmente hay que dejarle un poquito de más o sea, el espacio este uno diría, bueno, 3 milímetros yo siempre lo doy un poco más porque si no a veces te entra muy apretada y te negas mucho entonces hay que entre colgada acá le tengo que calentar porque es tan finito que dobla solo prácticamente acá pero si tuviera me cuesta doblarlo le doy un poquito de calor y listo yo roughlyo que puedo hacer esto lo voy a decir ¿Está bien? Antes hacíamos esto mismo, pero de chapa. Y era todo un tema, viste, porque primeramente el costo de la chapa, cortar la chapa, fajear, soldar con estaño, era un trabajo, mire la rapidez con la que voy yo acá. Y hasta que un día me puse y dije, empecé a usar, primero yo antes de hacer esto, empecé comprando el PVC, este mismo PVC viene de 10 milímetros, o sea un centímetro de espesor. Y estaba muy bueno porque yo marcaba la letra con el router, escaladora, la cortaba, me dejaba un centímetro y listo. Pero el costo de la placa hoy está acá en Argentina, la de 5 milímetros está como en 5 mil pesos. Y era mucha plata, contra 1.200 de esta. Entonces, que no, la hago finita y yo le doy el cuerpo, le doy el cuerpo más grande, viste. Y anduvo, la verdad que incluso en letras más grandes, de chapa o de lo que sea, yo le hago igual, solamente que en vez de hacerla de un centímetro medio, hasta la hecha hasta de 4 centímetros, 5 centímetros. Por ejemplo, hice unas letras hace un tiempo de chapa con frente de acrílico. Eran grandes las letras de un metro de altura, el grosor de la letra era como 10 centímetros. Entonces, esto lo hice 5 para que eso, cuando encaje, adentro le daba fortaleza a la letra. Y quedó una letra muy firme. Me ríe porque algunos, en otros videos que hice esto, no sé si criticaron, pero como que pensaba, pero como que dijeron que había que hacerlo de otra manera, que se yo. Entré a sus páginas a ver y otros están haciendo esto. Pero antes nunca vi ninguno haciendo esto y de repente ahora veo un montón haciéndolo y me río y digo, porque si nadie, todo el mundo va aprendiendo de todo. No es que alguien se sepa todas las cosas, ni yo sea el único que haga esto. Hay un montón que hacemos de esto y entre todos aprendemos. Yo veo aprendiendo, viendo lo que hacen otros, incluso en otros videos con otros idiomas, tratando de, aunque no entendía nada de lo que decían, pero tratando de, por lo que veo, darme una idea. Por ejemplo acá que yo terminé, yo podría pegar ahí y basta. Pero que hago yo, como siempre tengo estos pedacitos. Por ejemplo, uno de estos. También esto. Y... Un refuerzo. Un refuerzo. Un refuerzo. Como suele ir no más humo de lo que está soldando. ¿Si? Prácticamente esta letra, esta contraletra, esta firme. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es remarcar para sacarle la terminación final. ¿No? ¿Por qué no lo hago de entrada así? Porque no me quiero ir para adentro. Yo prefiero que me sobre. Como decía mi vieja, mejor que sozo y no que fafá. Mejor que sobre y no que falte. Entonces... Le vuelvo a remarcar, pero ya apretando acá. ¿Si? Todos los bordes. Después lo hago con un taquito y lija. O trincheta, depende de la cantidad que hay que sacarle. Le saco el excedente. Y en este caso uso pintura roja para pintar todo este borde. Todo esto lo pinto con rojo. Hay otras, en otros casos, donde yo hago para que embuta todo. Que no tenga este apoyo. Pero no es lo mismo. Se puede hacer también. Lo he hecho muchas veces. Pero fíjense que encaja muy bien. Entonces acá yo un tornillo chiquito acá. Acá y ahí. Acá abajo. Agarrándola. Entonces por ejemplo esta letra. En un led como este. Este es un pedazo de led que me sobró de un trabajo. Hay para presentarlo así nomás. Pero... Para que ustedes vean. Un dato que les doy. Yo no uso led exterior. Aunque sea exterior donde va a ir. ¿Por qué no uso exterior? Porque viene con un recubrimiento de silicona. Que siempre. Si o si. Con el tiempo. Se te huele comprado. Todas las marcas que vienen. Se te amarillenta. Y si. Sobre todo si hay una letra blanca. Después se ve una luz amarilla. Se ve por partes. Es decir. Se va quemando esa silicona. Se quema. El led levanta temperatura. Y se quema. Entonces yo prefiero usarlo así. Y. A lo sumo le pongo silicona. De. Acética. Algún tipo de silicona. Lo recubro para protegerlo contra el agua. Y no tengo problema. Vamos a ver si. Logramos que. Obviamente me falta un. Un. Un led cruzado acá. Un tramito cruzado acá. Para que encienda bien el coso. Pero fíjese. Como. Más o menos. Si. Eh. En este caso. Por ejemplo. Esta letra. Yo estoy haciendo así. Una muestra así. Pero incluso. Hasta le podría haber hecho. Un centímetro. Para que me ocupe. No me haga tanta sombra acá. Si. Entonces le puedo hacer. Hasta de un centímetro. Y. Y. Como se llama. Y agarra. Pero era. Más o menos. Para hacer una muestra. Y mostrarles. Como hago las contraletras. Yo como se llama. Eh. Este cabal. En vez. Obviamente. Salir por acá. Lo hago salir hacia atrás. Entonces. Cuando voy. Imagínate que esta es la pared. Si. Entonces. Presento la contraletra. Tengo una plantilla. Pongo la plantilla. En la pared. Voy con la contraletra. Atornillo. Hago un hueco. Supongamos que este fuera el hueco. En la pared. Generalmente. Trato de que. Sea un lugar donde yo puedo ir para atrás. Si no tengo que hacer una estructura. Donde yo pueda ir un cartel. Paso el cable para atrás. Supongamos que esto estuviera no pasando ahí. Y por atrás conecto. Todos los positivos. Con todos los negativos. En una línea. Y chao. Se acabó la historia. Eso es todo. Si. De otro lado. Supongamos. Tenemos ahí. Y prendemos la letra. A ver. A ver. Si se nota. Le falta un poquito del brillo de adelante. Porque. No le he sacado el protector. Apágame la luz. No, no. Las de allá. Las de allá. Las de allá. Las grandes. No le doy. A ver. No le doy antes. Me gusta. Creo que. Menos de no se nota. No. Ahí está bien. bueno gracias por seguirme gracias si se conectan y si se han conectado a este video y han llegado hasta acá dejame por favor un saludito un me gusta, un comentario, alguna duda que tengas y como se llama si tenés alguna duda me lo escribís y hacemos otro videito gracias por todo gracias por la suscripción hasta luego, Dios le bendiga, que todos tengan trabajo gracias